El tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes ha llegado a España después de un proceso legal que ha durado cinco años. La sentencia ha negado así el derecho de la empresa Cazatesoros Odisei de quedarse con el hallazgo. Yo creo que es una sentencia muy ejemplar y que en el mundo de la arqueología subacuática va a ser una piedra angular. Son varios los organismos e instituciones que se han involucrado en el proceso como la Real Academia de Historia o los Ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores, Cultura y Defensa, desde donde han aportado documentos clave para la recuperación del tesoro. Los dos documentos más importantes que ha aportado la Armada han sido la orden de Godoy al ministro de Marina para que fletara una escuadra para ir a recoger caudales a Perú y luego la orden de operaciones del ministro de Marina a las fragatas para que se desplazaran a Perú a recoger los caudales. Además de la empresa Odisei, países sudamericanos como Perú reclaman parte de las monedas. Sin embargo, los tribunales de Estados Unidos han determinado que España es la propietaria legal del tesoro, ya que la fragata pertenecía al Estado español y estaba en misión militar cuando fue hundida por barcos británicos. Es muy importante el hecho de que Perú no existía en aquellos momentos, aquello era el Reino de España y por tanto no se puede reivindicar personas que en aquel momento no formaban ninguna nación, sino que eran del Reino de España y el Reino de España es el que las tiene. No es la primera vez que España se sumerge en una batalla legal para recuperar parte del patrimonio subacuático, ya que son las empresas cazatesoros las que suelen hallar los barcos hundidos al contar con la tecnología más avanzada. Por ello, no se descartan medios de colaboración para hacer más factible la recuperación de los tesoros, pero siempre con compañías preocupadas también por la arqueología y no solo por el dinero. Tener esa tecnología requeriría una inversión importante por parte del Reino de España, pero también hay otras posibilidades de colaboración, como es hacer buenos contratos con las empresas que disponen de esta tecnología. Desde el Museo Naval reconocen la importancia de localizar los pecios para vigilarlos y evitar que se produzcan espolios. Habría que hacer una investigación en la mar, tratando de buscar dónde hay anomalías en el fondo que pueden ser pecios y por otro lado hacer también una prospección en nuestros archivos para ver todos los naufragios que han tenido lugar a lo largo de nuestra historia. De momento, el Tesoro de la Mercedes se custodia y restaura en la Secretaría de Estado de Cultura. Probablemente se distribuirá entre diversos museos, pero aún se desconoce su destino final.